Mi diputada tiene la palabra. Si alguien la pide. Hola, buen día. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Herrera. Bueno, es para fundamentar el proyecto de declaración. Bueno, esta declaración fue presentada para visibilizar la enfermedad de UCHEM, pero la principal intención es visibilizar la problemática muy difícil a las que deben hacer frente quienes conviven con la enfermedad. Pues al igual que cualquier enfermedad de esta envergadura, no es solo el paciente, sino todo su círculo familiar, los que atraviesan juntos el mismo padecimiento. Esta enfermedad tan grave actualmente no está muy difundida y tampoco cuenta con un acompañamiento por parte del Estado. Partiendo del diagnóstico, Catamarca no ha realizado una campaña de concientización seria sobre la enfermedad, lo que provoca que los papás que tienen un hijo que la padecen, logran conocer y detectar la enfermedad cuando ya está muy avanzada. Además, la provincia no cuenta con los estudios propios y específicos que confirmen la enfermedad, como tampoco con muchas de las especialidades que son requeridas para los tratamientos. De manera que el solo hecho de confirmar la enfermedad es un largo peregrinar, más liviano quizás para los papás que tienen obra social, de la cual podrán lograr alguna cobertura. No así para los que sin obra social también se ven obligados a viajar en busca de estudios y profesionales con las especialidades que requiere la enfermedad. El 7 de septiembre es el Día Mundial de la Concientización de la Distrofia Muscular de Duchenne. Es básicamente una enfermedad genética de herencia recesiva ligada al promosoma X causada por una mutación del gen de la distrofina, proteína presente en músculo esquelético, cardíaco y cerebro, lo que provoca debilidad muscular progresiva. Su incidencia anual aproximada es de 1 cada 5.000 recién nacidos vivos varones. Es una enfermedad que no tiene cura y su carácter progresivo conlleva con que muchos niños necesiten silla de rueda alrededor de los 10 a 12 años y la expectativa de vida promedio es de 20 a 25 años. Las manifestaciones clínicas que deben hacer sospechar esta patología son retraso a la adquisición de la marcha, dificultad para incorporarse del suelo y caídas frecuentes en los primeros 5 años de vida asociado a hipertrofias gemelar. La gravedad de los síntomas y del transitar de la enfermedad obliga a que como Estado creemos las condiciones para que su diagnóstico y tratamiento pueda realizarse en la provincia. Es necesario un Estado que acompañe y esté presente en todo el proceso que deben atravesar las familias. Por todo lo manifestado solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto. Muchísimas gracias señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.